... Venimos a una posibilidad única que se nos presenta de acuerdo a la clase de chicos que vienen quería agradecer a Don Carlos y a toda la gente del pueblo de San Vicente que han conseguido algo único para nosotros venimos a establecer amistades, a reafirmarla y también en la parte deportiva a poder tener un lindo encuentro en lo que es deportivo con la escuela de fútbol de Daniel Fabiani César, tal como lo dices tú, vienen con sus escuelas de fútbol sé yo que Daniel Fabiani como encargado de fútbol en la comuna de Pichidegua ha organizado un torneo internacional en el cual van a participar ustedes la escuela de fútbol de Colo Colo, la de Palestino y la de la localidad de Pichidegua así que no sé qué comentario podrías hacernos tú de eso o qué te ha dicho Daniel Sí, tenemos entendido que arranca el día jueves que son las escuelitas de fútbol que usted nombró y que bueno, para nosotros imagínese es un honor poder jugar con esas instituciones y establecer este torneo internacional que se llame así gracias a nosotros o sea, por lo que venimos de un país vecino Están aquí alojados en la sede de los señores de General Velázquez que la acabamos de inaugurar también así que bueno, que la pasen bien y que la estadía sea muy grata acá César Bueno, muchas gracias, ojalá así sea y bueno, tratar de disfrutar que esto se vive muy poco y tenemos la oportunidad gracias a ustedes de poder cumplirlo ahora así que saludo para toda la gente del pueblo de San Vicente y en especial a ustedes, don Carlos por poder realizar esto que para nosotros es un sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!